Bueno, raíz de x menos 2 igual a 1 más raíz de x menos 5. Aquí no tienes más remedio que hacer raíz, digo, cuadrado en los dos miembros. Para quitarte por lo menos uno de los dos. La raíz con el cuadrado se van y queda x menos 2. Y esto es cuadrado del primero, que es 1, más cuadrado de raíz de x menos 5, que es x menos 5, más el doble del primero por el segundo. ¿Todavía te queda una raíz? Voy a pasar lo que no es raíz para el otro lado. Sería x menos 2. Menos 1 menos x más 5 igual a 2 raíz de x menos 5. Y o, suerte de las suertes, te queda x menos x, que es 0. Y 5 menos 3, que es 2. Te queda 2 igual a 2 raíz de x menos 5. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no sabes qué. ¿Qué hago? Vale. 2 entre 2, 1. Te queda un poquito más fácil. Y ahora vuelves a hacerlo de elevar los dos miembros al cuadro y te queda 1 al cuadro, que es 1, igual a x menos 5, donde sale x igual a 6. ¿Es una solución x igual a 6? Pues no lo sé. Voy a ver. Raíz de 6 menos 2 es raíz de 4, que es 2. Y por otro lado, 1 más raíz de 6 menos 5 es 1 más raíz de 1, que es 1, que es 2. Pues sí me vale como solución. Vamos. Gracias.